Un día nublado, un día de lluvia, hago extensiva la pregunta a Domínguez. ¿Qué le gusta hacer un día así, gris? Es como que no me gusta hacer nada. ¿Por qué? Sí, cosas, pero en la casa. Me pongo tipo un jogging, ¿viste esos jogging anchos? Así, adí, de cualquier marca, pedorra que tengo ahí, calentito, una remera vieja, pantufla. Pero hacer cosas como en la casa, ¿de qué tipo? Sí, me pongo a lavar la ropa, la pongo la ropa en el lavarropa, la cuelgo, me pongo a picotear de cositas, lo que encuentro en la heladera, que la tengo vacía en realidad. ¿Netflix o cuchareo? Netflix, y bueno, si soy acompañada, sí. Pasa que hoy se labura en realidad, hay mucha gente que labura. Sí. Nosotros, bueno, ponele. Pero justo hoy no tengo... Hoy estuve solita, me levanté a las 2 de la tarde, me cocí en una milanesa, que tenía en el freezer con papas fritas, me hicieron. Qué triste, solita, ¿no? Eso, me gusta malcriarme los feriados. Agarré papa, tititi, papa frita. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué solita? Hoy sola. ¿Pero por qué? Porque la gente trabaja. ¿La gente en general o en particular? ¿Qué coqueto trabaja? Sí, por supuesto. Hay que matar vaqueta, lo mismo. Mucho, campo, ruta. Mucho, mucha vaca muerta. Mucho papa frita, milanesa. Ah, esa milanesa que trae, que manda coqueto. Soda, porque no tenía nada para tomar, tenía solamente una soda, un sifón. ¿Te gusta la soda? Ah, me encanta. ¿No la tenés contraindicada para vos? Me gusta el gas a veces, como para, no sé, como que el agua me empacha. No, le gusta, le gusta saltar gases a ella. Me empacha el agua. ¿Y a usted, dominguez, qué le gusta hacer? No, yo con un gas y me llevo mal. No, un día a mi lado, un día a mi lado. ¡No! Oliva. Oliva tiene esa cuevita ahí. Cuando se entiende a sol, no. Esa cueva, Oliva, vale evitar. Se la climatiza. Se la climatiza. No, por favor, silucido. Por eso no puedo mojar. Y cuando subís al taxi con Lora Pérez, con todo respeto, amigos, pero yo no lo sale. Cuando entras en el ascensor. Ay, pobre, la verdad, a los amigos taxistas que nos están escuchando, que me digan, cuando un sube un choborra, se tira un... Ay, no. Ah, la verdad que el... Pobre, pobre, pobre... Me dio asco. Los amigos ahí del taxi. Me dio como nada. Están ahí tranquilos, ¿eh? Y sube una Flavia a Fuchesarte un viernes en la noche, después de salir de Amplan. ¡Ah! Y bueno, ve, de cuerpito gentil, ¡tac! Se suelta. ¡No! ¿Y vos qué le vas a decir? Con esa carita de Flavia. Hablando de válvula, válvula floja. No me ande el calefón hablando de válvula. Tengo que llamar Luisito, que me arregla todo. ¿Qué Luisito? ¿Qué Luisito? ¿Luisito, novio de Flavia? Ah, Luisito. ¡Ah! ¡Solo feo! Tengo que llamar Luisito. Es como que, a ver, capaz que la gente... Alguno que sepa me manda un mensajito. Yo abro la ducha o lo que sea. Tengo que abrir otra cosa más para que arranque el teléfono. Y hoy abrí dos cosas y no arranca. A la tercera arrancó. Y ahí queda como recalculando. Se me ha roto la bombita esa que lo... ¿Viste que uno pone una bombita para que el agua salga con más precio? Tenga cuidado que no se la explote acá. Me va a explotar toda la miércoles. Esta mañana cronicaba la explosión de una pizzería en Avenida Fuerza Aérea. ¡Ay, Dios! Tremenda. Tremenda. Sí, sí. La vi paradita a usted con ese cuerpito chiquito. Me mojé y me congeló, chicos. Esta mañana decía 10 grados y Flavia salió con una remera en mangas cortas, un pulver finito y el piloto, por supuesto, se bañó de agua. Y usted que se anticipa el clima. Y tú le hacía así su novio. Y no le lleva un saquito, una camperita, algo. Pero usted no anticipa el clima. No sabía qué clima iba a hacer, Foch. Exacto. Sí, bueno, pero... Ah, pero... A veces vos no se equivocas. Perdón, discúlpeme. No, no, veo que Luis Coqueto está con la tarjeta amarilla. Vamos a empezar a hablar del viernes, que lo vieron besando a varias mujeres. Escuchame. Me está escribiendo Luisito. Me está escribiendo... Entre mi gato... Entre usted hablándome de mi gato permanente, ¿no? No, no le diga así a Luisito. A mi gata, a mi hija, a mi hija. Emilio de Galería Muy Güemes me está escribiendo, Coqui, cómo va, feliz feriado. Y le dije, te parece que sorteamos algo. Y me puso, dale que va. Así que, ¿sabe qué? Ya tenemos un premio para hoy. Hoy tenemos birras con papas en el mentidero. Ay, mirá la cara de Oliver. Sí, pero ya que nos está escuchando nuestro amigo... ¿Sabe dónde estuve el domingo? Nuestro amigo, dijo. ¿Qué? En el atajo. No me diga. Estuve en el atajo con mi familia, volvó mi hermana de Europa, Fernanda, mi sobrino, mi cuñado, así que fuimos, nos comimos una picada, unos lomos exquisitos. Así que si nos están escuchando, no, una cerveza. Qué grande, no, qué grande. No, pero por ahí, ¿viste que hacemos sorteos? Está bueno que primero probemos nosotros acá, no vaya a ser que después la gente va y no... Yo me hablo con la Emilia. Sí, vamos a tener que ir a probar las birras con papas primero. Igual ya hemos sorteado y han gustado. No sé. Él me dijo, vengan cuando quieran. Si no, lo probamos en la mesa. Así que, gente, atención, birra con papas en el mentidero. Y hoy es lunes, hoy que no abre, vamos a hacer un sorteo para que puedan ir desde mañana martes, hasta el próximo martes, unas manitos y pies en Club de Guapas, porque se acerca el Día de la Madre. Muy bien. Entonces te haces una gelificada esta... Te mandemos un saludo a todas las madres que nos están escribiendo. A Mamucha. A Mamucha el chip. Yo el Día de la Madre le mando un beso a mis amigos de Pate y Burgues. Yo tengo tantos amigos que me dan de comer. Quiero que aclaren que no besaba muchas mujeres bien. Porque usted tira las cosas y después la gente me reclama. ¿Quién lo reclama? No importa quién me reclama. No, ¿cómo que no? Pero usted ya tira quien me besaba a mucha gente. Dice que usted andaba como tirando pico al aire y le quince. Ah, pico al aire, pico al aire, así. No, pasa que como era su cumpleaños, mucha gente íbamos y lo saludaba. Usted podría haber cantado para su cumpleaños, me podría haber contratado. Dice, dice la gente. ¿A qué dice? No, no, dice cosas. Ah. Dice que habló con usted, Flavio Pochesato. ¿Quién? Una señorita rubia, alta. Sí, bueno. Carita de yo no fui. Y que, bueno, puede ser que ya se nos ha hablado un ratito. Muy bien. Perfecto. Lo que ocurre en Aplague, queden a Aplague. Le mando un beso a mi amigo Fede Pérez, uno de los dueños. Escuchame una cosita. Y no fue usted, Coqui. Toda la gente me preguntaba, ¿pero vos no trabajás para Coqui? Yo le digo, sí, ya va a venir. Pero lo que pasa es que está medio atrasada. Le digo, lo que pasa es que el vuelo. Pero sí, me dice, sí, esta tarde estaba haciendo el problema de radio. Ah, bueno, pero ella se toma un helicóptero y se va. Un helicóptero y se va a Villa Valeria. Claro. Escuchame una cosita. Hablando del Día de la Madre, el Día de Domingos canto en Patio Burguesa. Toda la gente que quiere acercarse, le vamos a hacer un show especial. Venga. Voy a ir con alguien. Sí, voy a ir con... ¿Con quién? Con la Anita, con quien quiero estar. No. ¿Quién es Anita? Mi mamá. Ah, bien. ¡Ay, qué puto colores! Y vamos a darle bienvenido oficialmente a nuestros amigos de San Francisco que nos escuchan por la 90.7 San Francisco, Departamento San Justo. Besito a toda la gente. A toda la gente. A toda la gente. A toda la people. Bueno, así que el Domingos canto para el Día de la Madre. De toda la gente está invitada. A partir de las 20 horas, Patio Burgues. Ideal ese lugar. Porque comen algo así. Algo informal. Una hamburguesita. Me encantó el Patio Burgues. Es divino. Cuando me invitó usted, Coqui, con todo su equipo de coquetos. Y ahí sentí que yo tenía que formar parte de esta horda de malvivientes. ¿Formar parte de qué? De esta horda de malvivientes. ¿Por qué, Hernán? Porque me di cuenta. Dos invitaciones de usted terminaron mal. Entonces dije, es mejor juntarme con ellos. ¿Para qué voy a perder tiempo si lo mismo ya sé cómo va a terminar? No. Las mozas del atajo me preguntaron por usted el domingo. Muy bien. Bailaron mucho esas mozas. Estuve leyendo que vuelve Cosquín Rock. Para antes que nada, antes de hablar del Cosquín Rock, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Ya están llegando los primeros mensajes. Es 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Y Coquita, si podemos repetir los premios. Los premios para hoy son birra con papas en el vestidero, en Galería Muy Güemes. Ay, quiero ir a probarlo. Qué rico. Aparte te lo tiran una birra con papas y te da como sensación de una cerveza aislada. Ay, qué rico. Y tenemos manitos y pies, un club de guapas para las mujeres. Y porque a los barrenes no pueden hacer, por ejemplo, Alejandro Oliva. Mañana quiere ir a hacerse los pies. Sí, sí. No, no pueden ir, de verdad. Lo digo en serio. Las chicas hacen belleza de manos y pies para hombres. A veces les emprolijan, les sacan pielcita, todo eso. O sea, el cuarito. El cuarito. Le emprolijan todo. Es más, le quiero aclarar algo. ¿Qué? Este es el premio, pero las chicas cuentan además con un equipo. Tienen masajes para todo el cuerpo. Sí, sí. Masajes, manos normales, comunes, digamos. Bellezando el pie. Nada, 6 o 7 de dos. También tiene gelificada y toda esta esculpida, y piedrita, cosita. Te dejan nuevo. Ah, olvídate. Entonces, Ale, mañana va y te hace la esculpida. Escúchame una cosa. O sea, Cosquín Rock vuelve a la Próspero Molina para homenajear la primera edición del festival. ¿Cómo a la Próspero Molina? Si Cosquín Rock, no entendí. Claro, está bien. Está bien lo que estás diciendo. Porque Cosquín Rock se fue de la Próspero Molina y volvería, lo que decís vos, es que volvería a tocar ahí. No se dice aquí. Este fin de semana, en el marco de la tradicional fiesta del Duende, que se realiza cada año a mediados de octubre en Cosquín, se firmó un convenio de hermandad entre el Festival Nacional de Folclore y el Cosquín Rock. Porque en ese marco, José Palazzo, mi amigo, que le mando un beso, está viajando por todo el mundo con el formato. Sí, emocionante. Alemania, yo creo, realizó un importante anuncio. Cosquín Rock volverá a la Plaza Próspero Molina, el espacio donde nació el festival. Ah, qué estúpida que soy, claro. Allí se realizó la primera edición. Será con un evento especial que realizará el sábado 30 de noviembre en homenaje a la primera edición y en el que justamente tocarán algunas bandas que estuvieron presentes en febrero de 2001. El anuncio de la grilla y la venta de entradas cuyos beneficios serán destinados al Hospital Municipal Armando Sima y el área de desarrollo social de la ciudad de Cosquín se realizará en los próximos días. Me encantó, es más, estuve chateando con José, que está re de novio. Ah, sí. Ah, ya. Me dice, estoy feliz. ¿Se sabe con quién? ¿Qué bien? O es como Pamplita que no se sabe y después se casa. Pero me dijo, estoy feliz. Y me mandó una foto en el avión con la novia y le dije, qué lindo. Qué lindo, cómo no irte con tu novia. Pero él viaja mucho. Yo le conté que me gané un viaje. Sí. ¿Un viaje a su año? Me dijo, te lo regalo, te vas con Coquieto. No, no puedo. ¿Entonces sabes con quién va? No, todavía no, estoy por hacer un sorteo. Ah. Hay gente notada como Anita, la madre de la Coquín. La madre de la Coquín. ¿Lo podemos hacer acá el sorteo? ¿Alguien que acompaña a Domínguez? No, se puede. No, no. Ese destino, le voy a decir una cosa, es muy internacional, está preparado para el turismo internacional. Es alucinante. De hecho, hay un vuelo que si usted paga en helicóptero lo llevan a la cima, aterriza en la cima de la montaña, en la nieve. Es una cosa de locos. Bueno, tampoco voy a hacer tanta locura. Usted sabe que yo soy medio cagoncito. No. Ya irme hasta allá es todo un tema. No, y el helicóptero también, con usted va como contrapeso. Ah, bueno. ¿No se va al diquecito en esos días? No, 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 no. Ya salí del diquecito. Pero voy a volver al diquecito. Soy itinerante, ellos ya me tienen como... ¿Qué pasará del diquecito? Que van todos y se internan ahí unos días. Estuvo Maradona, estuvo... ¿Apareció otra hija de Maradona? No, no, no. Hoy lo vi en las noticias. Sí, pero ya no es noticia que Maradona le parezca una hija. Sí, la verdad, muy bonita. La chica hoy la vi, bueno, tienen que hacer... Entonces me dije Maradona. Cerrándolo de conmigo, hablé con José, me dijo que con gusto va a venir al programa pronto. Muy bien. Así que... Y le mando un beso porque además cumplió un aniversario el... Iba a decir este comedor. La Plaza de la Música. La Plaza de la Música, este espacio que hicieron... Ah, el nuevo. Sí, fantástico. Comidas. Sí, 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 sí. Teníamos que ir un día ahí, Coqui. Tenemos que ir. Todo el equipo. Pero usted es la que organiza la salida. Mercado Alverdi. La productora muy bien acotando. Así que la vamos a tener a José prontito en el programa. Eso. Me encanta, me encanta. Mientras tanto, chicos, les cuento que están llegando los primeros mensajitos y dice Buen lunes feriado, soy Pini, les mando besos a todos. Les cuento que cuando era chica vino de visita a casa un tío al que hacía muchos años no veíamos con su mujer. En mi casa pasamos dos días diciéndoles todos, Elisa, hasta que mi tío nos dijo que Elisa era la anterior mujer, que la actual era Rosa y hacía seis meses que estaban en pareja, papelón familiar. Esta gente que cambia la novia y la novia, qué barba. Sí, síganme, no los voy a defraudar. Y así nos fue. Escuchamos una cosita, sigan escribiéndonos, no me miren así usted. Yo les sigo a todos lados. Le voy a hacer la marcha de Perón, verse un cuarteto a usted. Pará, 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 parame un minuto la música. Oh, está bueno. El famoso director de medios hace un tiempo se lo vio en un reconocido lugar rodeado de mujeres y no era su cumpleaños. No, no, pará, son mensajes que llegan, ¿eh? No sé. ¿Estás chequeado? Bueno, vamos con la música. No sabemos, no sabemos de qué director de medios, porque hay muchos reconocidos. Ahí tenés el 12, el 8, el 10, el 6. ¡Carré! Lo voy a salvar, Domínguez. Un poco de hielo. Mucha música. Mezclamos con mi versión.